La finalización de la etapa que es la reconstrucción total de la Ruta 1001, desde Río Tala hasta Casemitre, incluidos los dos kilómetros de crucero General Belgrano. Etapa de repavimentación, ¿verdad? Falta pintar todavía algunos tramos que quedaron sin pintar. Y terminado eso, comienza un trabajo que también va a llevar bastante tiempo, que es la reconstrucción de aproximadamente unas 150 losas de la Ruta 191 y del cruce entre Ruta 1001 y Crucero General Belgrano. Como todos sabemos, eso es de hormigón y requiere otro tipo de trabajo. Habrán visto ustedes que en el cruce de 1001 y Crucero General Belgrano ya se ha comenzado la demolición de ese hormigón que está roto, que está deteriorado. Y bueno, apenas el tiempo lo permita, se comienza a volcar ahí el hormigón nuevo. Y como te decía, también ya están marcadas las losas que se van a reconstruir completamente de la Ruta 191. Y eso va a ser el final de la obra. Puntualmente este fin de semana ya se estuvo trabajando. Bueno, coméntenos, ¿qué es el trabajo que se ha realizado? Bueno, el tramo que había entre, fundamentalmente entre Calle Rivadavia y Mitre, sobre Juan B. Justo, estaba completamente destruido. Ustedes habrán visto, por ejemplo, la cuadra de Juan B. Justo entre Salta y Rivadavia hubo que prácticamente levantarla toda y hacer un bacheo profundo, que son más de 30 centímetros de trabajo con material asfáltico, y sobre eso ahora se hacen las dos carpetas asfálticas de 4 centímetros cada una. Y se continuó hasta Calle Mitre. Entonces el trabajo que se hizo durante este fin de semana fue romper las partes que estaban más destruidas, hacer, como te decía, este bacheo profundo, que es, bueno, venir con el trabajo desde muy abajo, para dejar todo a nivel, y ahora sí emparejar desde aproximadamente Calle Chivilcoy, desde donde habían terminado, hasta Calle Mitre, con las dos carpetas asfálticas que son las definitivas.